Música Desde el año 2013, es decir, con la toma universitaria, asumimos el compromiso de dirigir el museo. En esas primeras instancias, lo que solicitamos y promovimos y presentamos al Consejo Superior fue una idea, una propuesta de modificar el nombre del Museo de Ciencias Naturales. ¿Por qué? Porque pensábamos, con una clara visión histórica también, de que el museo era heredero de ese viejo instituto de antropología del cual habíamos nacido y reflejaba, de alguna manera, las áreas de interés y de incumbencia que el museo siempre llevó adelante. Música Y este museo tiene su origen o nace por allá, por el año 1971, cuando la Secretaría de Cultura y Educación crea el Instituto de Investigaciones Arqueológicas. Música El Instituto de Investigaciones Arqueológicas pasa, en 1973, a la antigua UPLR, Universidad Provincial de La Rioja. Con el nombre de Instituto Universitario de Arqueología, Antropología y Folclore. Música En 1973, la Universidad de La Plata restituye los fósiles que había estudiado Romer en Talampaya. Y exigían un ámbito universitario, por lo tanto, la Universidad Provincial crea un área de paleontología que dependerá del Instituto de Antropología. Música En 1988, se crea la Sala de Paleontología. Años después, se crea, en 1998, se crea la Sala de Arqueología. Las dos dependiendo del Instituto de Antropología. Y funcionaba, en ese entonces, en el ala sur del viejo edificio, o sea, lo que ahora es el CAP. Y a partir de 1998, el Instituto de Antropología va a cambiar su nombre por Museo de Ciencias Naturales, donde va a funcionar en el nuevo edificio de la Universidad Nacional de La Rioja. Ha sido muy difícil el proceso de lograr armar estas salas, porque la universidad, antes de ser nacionalizada, tenía un presupuesto muy bajo como área de la provincia. A nivel nacional, tuvo que la universidad ganarse un lugar, digamos, y también el museo. Este museo y sus salas de exposición requieren, por ahí, de muchos especialistas. Fueron necesarios especialistas en paleoarte para hacer todo lo que es la pintura de ambientación, digamos, porque la representación tiene que ver con cuáles son las fuentes científicas que se han encontrado en determinados paisajes, ¿no es cierto? Hoy por hoy, el museo cuenta, como a lo largo de su historia, con una parte pública, que es la visita del público y de los visitantes a las salas de arqueología y paleontología, que son las dos salas principales del museo, y cuenta con un espacio contiguo, que es el área de investigación, donde están los box de investigación, los laboratorios, el repositorio, que es la parte también administrativa y de investigación del museo. En el mismo sentido de reivindicación histórica, desde lo institucional, hemos impuesto también, a instancia del Consejo Superior, el nombre de Roberto Díaz Romero a la sala de microcine de nuestro museo, lo que más comúnmente se llama la sala verde, que tiene que ver con una clara mirada también sobre las políticas de derechos humanos desde la universidad pública, en la cual nosotros estamos insertos y a la cual acompañamos con gestión. Hemos también, en esta misma línea, solicitado y propuesto, la imposición del nombre de Tati Giordano a la sala de arqueología. Tati, como bien sabemos, ha sido la primera directora que tuvo el Instituto de Antropología, en el cual el museo ha sido heredero de toda esa historia. Hemos hecho, el año pasado, la gente del museo, que son licenciados en turismo y en educación, hicieron un estudio sobre el museo, quién lo visita, digamos, cuál es la opinión de la gente. Lo visitan un 80% de personas argentinas, mucha gente de La Rioja, sobre todo estudiantes, pero también algunas personas de otros países en relación con el viaje a Tarampaya, generalmente. En los últimos tiempos hemos generado también espacios nuevos dentro de las salas del museo. Uno de ellos, el más importante, creo, es el Rincón Didáctico Infantil, para un lugar, justamente como lo dice su nombre, didáctico, para desarrollar una serie de actividades con los alumnos, con los jardines que los visitan. Hay algunos intentos como para que bajar esa explicación científica a que los niños, sobre todo, puedan entenderlo más prácticamente, como es el caso de la presencia de la llama y el ámbito del hogar, digamos, de Paleolítico acá en La Rioja. El proceso, este espacio, mejor dicho, está en gestación, ya ha sido probado, con muy buenos resultados, y estamos generando una serie de actividades vinculadas a ese espacio. Por ejemplo, el de recrear el trabajo de un arqueólogo, de un paleontólogo, que los chicos tienen la posibilidad, en un arenero, de excavar y sacar sus huesitos y cerámicas réplicas, ¿no? Es interesante por ese lado, digamos, y tiene bastantes visitas. En ese doble juego entre lo público y la investigación, es que el museo encuentra su lugar en la universidad y en el territorio. ¡Gracias!